No apto para sensibles Mi bella Guatemala ya no avanza más En vez de ir pa' delante caminamos para atrás Pero me llamó más la atención el rap Porque de esta manera puedo expresarme Ese es mi verdadero objetivo Demostrar que no es el género sino lo que genera Muy buenos días queridos amigos Aquí estamos ya muy contentos Porque estamos en nuestro sexto podcast Si bien es cierto vamos un poco lento Pero el paso está siendo muy firme Hoy más que contento Porque tenemos acá a nuestro amigo Quique Enrique Franco Más conocido como Chapin Charlize Él es un gran amigo Primero un gran amigo Segundo un gran personaje Que se ha dado mucho a conocer en las redes sociales En especial en TikTok Si no estoy mal tenés un poquito más de 150 mil seguidores Si entonces es una cantidad grotesca Hoy queremos hablar de cómo has crecido Cómo te has desenvuelto en la red de TikTok Que es la más fuerte que tenés verdad Y cuál es tu fuerte O sea qué te dedicas La expresión artística Pero qué es lo tuyo A ver contanos Lo mío es expresar Mis emociones Mis sentimientos Y la realidad que me rodea Y lo que vivo A base de letras Sobre un ritmo Que mucha gente le dice talento Yo le llamo más Forma de desahogarme O algunos le diríamos don Porque te acabo de escuchar hace un ratito Y qué don tan tremendo tenés Vos escribís Sí Y cantás ¿A qué más o menos le cantás? Porque regularmente O al menos No me dejarán mentir las personas Cuando escuchamos Por ejemplo Vicente Fernández Él canta Y él canta O quiero creer eso Por experiencias vividas Porque de veras Lo escuchás Y uno dice Pobrecito este tipo Le ha ido re mal Entonces ¿A qué le cantás vos? Yo canto a Como dicen Mis experiencias vividas Y a lo que me rodea Por ejemplo La canción Tres Balas Está en mi canal Habla de un muchacho Que conocí Allá en mi pueblo Petén Lo asesinaron por Ajá Petén Lo asesinaron por andar En malos pasos Y todo esto Y estuve viendo Cuando la mamá lloraba Sobre el cadáver Y todo Ya con el tiempo Ya que todo este dolor pasó Y todo Decidí inspirarme En esa historia Para escribir esta canción Que a mucha gente le gustaba ¿Desde cuándo empezaste A cantar o a escribir? Pues yo vengo escribiendo Desde el 2014 Según recuerdo Que me empezó A llamar la atención Escribir Aunque Recuerdo que Cuando escribí Mi primera alabanza O sea Me la inventé Mi hermano Me la escribió Porque yo no podía escribir Tenía como 8 o 9 años Sí pues Desde los 8 o 9 años Te ha gustado cantar Y desde el 2014 Empezaste a escribir Tus propias Canciones Es como en En el estilo Rap ¿Tu estilo es rap? Ajá El rap También pertenecía A un grupo norteño Llamó a los compadres De palestina Allá donde vivía ¿Chela? En Petén Petén también Ah ok Entonces pertenecía A un grupo norteño Y era segunda voz Pero me llamó más la atención El rap Porque de esta manera Puedo expresarme Sin necesidad De que alguien Me ponga filtros Ni nada Ajá Es un poco más crudo A veces es un poco Deligrado el género Pero ese es mi verdadero objetivo Demostrar que no es el género Sino lo que genera Ese está bueno No es el género Sino lo que genera Ese está para que lo tuiteemos Mira Vos tenés un don Definitivamente Pero ¿Qué hizo Que descubrieras ese don? ¿Qué te motivó A empezar a hacer Tus propias canciones? La verdad Me llamaba Poco la atención La música Incluso escucho Poca música Pero Pasó que cuando Yo estaba más joven Empecé a involucrarme También con malas juntas Allá en mi tierra En Petén Sí porque aquí en la nueva Solo hay buenas juntas Vos Solo buenas Entonces Allá Ya mi mamá Se preocupaba mucho por mí Y cierta vez Me enseñaron Una música de rap Y Decidí crear Algo yo Ponerme a escribir algo Y me pasé todo el día Porque en ese tiempo Me llevaba un Gran tiempo Hacer una canción Y Me pasé todo el día Escribieron una canción En mi cuarto Cuando ya la terminé Y la medio grabé Con eso Ponía un teléfono acá Y la pista acá Y así grababa Y se la mostré a mi mamá Y mi mamá le gustó Se llamaba Aprende a vivir La letra Ajá Ajá Y la voy a sacar Pero todavía no la tengo Por ahí Y a ella le gustó Y miré que por fin había algo Que a mi mamá le llamaba la atención Que yo hiciera Porque todo estaba mal Vamos a enrogrirlecer a la madre Ajá Entonces si a ella le gustaba esto Me puse a hacer otra Y como ella es cristiana Y yo también iba a la iglesia Anteriormente Empecé a llevármelo En base cristiana Y cosas así Ajá Y con mi hermano Como que él también escribe Y todo Entonces Yo me acuerdo Que yo le preguntaba A él ¿Yo qué talento tendré? Porque él es buen dibujante Es bastante bueno Y decía ¿Qué talento tendré? Yo no tengo nada Pero me di cuenta Que esa era mi forma de desahogo Y a la vez A la gente le gustaba Y cuando no Que le gustaba a mi mamá Era Era para mí El mayor regalo Que lo que yo hacía Le gustara a mi mamá Entonces Eso me motivó Me dijo ella Prefiero que pases Todo el día Escribiendo tus canciones Locas que escribís Porque ya había escuchado otras A que andes en la calle Peligrando Y que un día me vayan a llamar Que te encontraron muerto Porque ya estás entre peligros Es bastante peligroso Estamos pegados a la frontera Sí pues Sí pues Estabas hablando de un tu hermano ¿Solo son dos? ¿O hay más? Éramos tres varones Pero el anterior El más pequeño Murió el El noviembre Ahorita Ah lo siento Por eso acabo de regresar A la nueva Sí pues Sí pues Tres balas Habla obviamente De Pues de balas De atracos A eso le cantas vos A los atracos Yo le canto a la realidad A la realidad Que podemos encontrar En los malos caminos Porque estamos hablando De un género Que es muy denigrado Como lo decís Porque normalmente Hablan de que Fumar droga es bueno De que tomar De que andar en pandillas Andar robando Y todo esto Se suponen las canciones Por ejemplo Otros artistas Que no voy a mencionar Pero Hablo mucho de eso De vandalismo De pandillero Y todo Entonces yo Esa es mi decisión Intentar cambiar El concepto De la música Para algo bueno Y mi idea Que yo quiero exponer Es Que a muchos jóvenes Que les gustan Esta clase de música También les gustará Mi género O sea Mi música Es el mismo camino Claro Pero Mientras ellos Escuchan algo Que les gusta Están aprendiendo Algo que los puede Sacar De esto Si pues Poder reencarrilarlos Al Porque si alguien Está viviendo El mismo Proceso Del muchacho Protagonista De la canción Tres balas Entonces va a decir Uf Yo voy por el mismo camino Y a donde voy El final de la canción También dice Que la paga El pecado es muerto Si pues ¿Cuál es tu mejor canción? La que vos digas Mira esta me gusta Esta me enorgullece No sé si podría decir Que te identifica Pero que estás orgulloso De esa canción Porque crees Que el fin O el objetivo Que lo acabas de decir Es reencarrilar a las personas Lo logras O sea ¿Cuál es tu canción premium? Mi canción principal Es esta Tres balas Tres balas Que la hice con todo mi corazón Y con un sentimiento Porque en mi mente Mientras hacía Pasaban las imágenes reales Del hecho Pero canción que me identifica A mí Es Días Grises ¿De qué trata? Esta habla de mi vida personal Incluso la hice ¿La tenés en TikTok? ¿O dónde la tenés? Por si alguien quisieras Días Grises Esta la hice Sin intención De que le gustara a nadie Y a mucha gente me dijo Uf Me siento identificado Con esta canción Y yo la hice para mí Habla de que Me gusta correr Tropezar y levantarme A veces oigo voces Que me gritan No eres nadie Porque me ha pasado Y pues en ella Expreso todo Lo que soy Cuestiones amorosas Y cuestiones De ánimo En el sentido De mi carrera Intento Por tomar una carrera Y Mira yo te aplaudo La verdad te aplaudo Porque Y no tengo por qué Adularte Pero Lo que estás haciendo Es una noble causa Muchos O sea Para el talento Que tenés Es una noble causa Porque muchos Utilizan ese talento Para poder Enriquecerse Para poder agarrar fama Para poder apalancarse A su otro nivel Pero estoy viendo Comprendo Y transmitir ese sentimiento Tu finalidad Es poder hacer Que muchas personas Que no tienen La oportunidad De escuchar buenos consejos Pues que los escuchen Por medio De tu música Exactamente Que mucha gente Increíble Pero la música De una forma Subconsciente Te ahorilla O te empuja A cierto lado Por ejemplo No sé si te ha pasado Pero por ejemplo Un día voy estresante Estresado Perdón En el carro Manejando Se me ocurre Voy tarde A alguna reunión A algún lugar Y pongo reggaetón Seguro me voy a pegar Un gran cuentazo Porque influye O caso contrario O sea Pones música romántica Ya te empiezas a poner Como nostálgico Ya le bajas Empezas a recordar La música te lleva al pasado Empezas a recordar Cosas que probablemente Consideraste Que dejaste enterrado Mucha música Te puede hacer pensar Hacia el futuro Y la tuya Ahorilla O reencarrila A las personas Para que No cometan errores Porque la prueba Y error sale caro Y muchas veces El precio Es demasiado caro Entonces de veras Yo te aplaudo Porque es Algo muy noble Lo que estás haciendo Y tenés talento O sea Tenés talento Es que yo he sido Mucho de las personas Que no le gustan Dejarse guiar Por lo fácil O por A como corre el agua Muchos me dijeron ¿Por qué no haces canciones Aquí de marihuana Y de esto y esto? Que esas son las que están pegando Yo es que yo no quiero pegar Yo quiero que mis canciones Tengan algún sentido O sea ¿De qué me guían a mí Estar mal aconsejando a alguien? Si en su momento Yo sé que a mí también me afectó Porque hay una edad A la que muchos le llaman La edad de esponja En la que los jóvenes Todo absorben Todo su entorno Yo fui de esos Y incluso El mismo género Este del rap Me estaba Convirtiendo a mí en esto Yo escuchaba mucho Cártel de Santa Mucha secan Y todo esto Bueno vos O sea El ritmo y todo es bueno O sea Es bueno Pero como Uno lo puede escuchar más Cuando ya es alguien maduro Si pues Que lo escucha por el gusto Como nosotros Entonces Cuando uno está joven Escucha esto De que Robar es tal calidad Y todo Y drogarse Y uno lo quiere hacer Exacto Subconscientemente Como que te estás Anclando a esos pensamientos A lo que decías Y lo que mencionabas La música Así como te puede Aurear a la izquierda Te puede aurear a la derecha Así como te puede perjudicar Te puede ayudar Que es lo tuyo Es algo muy O sea Transmite mucho Subconscientemente Este Transmite mucho Hacia uno Y uno que está En una edad A veces En depresión En cualquier momento Absorbe todo Y este es un método El que yo estoy Queriendo Usar Es el que Si no puedes Contra tu enemigo Únetelo Mira Dos preguntas Uno izquierda Y uno derecha Han salido Personas a felicitar Te deciste Mano Mira aquí Que me ha ayudado Muchísimo tu música Y han salido Personas a criticarte A juzgarte A Como haters La verdad En esto Hay de ambas cosas Te ha tocado ambas Y como Como lidias Con los haters Y como lidias Con las personas Que te han dicho Vos Que buena música Mira que buen don Como lidias Con ambas Pues la mejor Profeta para una persona Es el silencio Si pues También no es muy bueno Dejarse llevar mucho Por el azalago Claro Como dijo Facundo Cabral El hombre caricia El caballo Para montarlo Amén Entonces No es muy bueno Anclarse a A las dos cosas Es mejor Concentrarse uno En lo que es Gracias a Dios Yo tengo muy poco Muy poco haters Y Y tengo mucha más gente Que incluso me llaman Y Como en Instagram Creo que encuentran Mi número número El que usaba Entonces Ahí me llaman Y todo Y me contactan Felicidades Charly O me escriben Al Instagram Y todo Y Les gustan mis letras Me escriben En mis videos Y entonces Yo me siento contento Porque digo Está dando fruto Lo que estoy haciendo Ahora los que Comentan malas cosas Simplemente las paso A veces hasta dejo Ahí el comentario Y a veces me sirven De contenido Si pues Si he visto He visto Miren Para los Para los que No conocen todavía A Quique Les invito a que vayan Búsquenlo en TikTok Como apareces en TikTok Como ChapinCharlieGT ChapinCharlieGT Búsquenlo La verdad Que tiene muy buenos Contenidos Ahí pueden ver También un poco Del mucho Talento que aquel tiene Entonces Se los recomiendo Mira Cómo te ves De aquí a 5 años Porque vas bien Pero cómo te ves Un poco más sabio Un poco más sabio Y En cuestión de tu música De tu arte De tu don Cómo te ves Pues la verdad No me he dibujado Un futuro en esto Pero Espero que me vaya bien Y seguro Vamos A paso lento Pero sin paso Siento que tal vez No voy a ser Una persona muy exitosa Pero Más gente me va a escuchar Y tal vez tenga La oportunidad Ya de Tener la primera oportunidad De cantar Ante un público Y todo Ah excelente Pero bajo el mismo concepto La misma temática Siempre apuntándole A encarrilar a personas Siempre Intentaré hacer esto Porque muchos dicen Que cambiar Es Es esencial en la vida Pero Siento que Uno ya se plantea Su futuro Yo siento que Este es mi objetivo Y si no intenté Hacer Cambiar Para mientras Necesito Ampliarme Ya cuando esté amplio Para qué voy a necesitar Cambiar mi camino O sea Cuando ya tenga Muchos seguidores Si es que llego a tenerlos Para qué voy a querer Gustarle a la gente Si ya tengo la gente Que les gusta mi contenido O sea Cada quien tiene su ejército Y yo doy eso Voy a tener el tuyo Mira Qué bueno Que ya tenés tu objetivo Bien claro Porque Una persona sabia Dijo Que Es bueno Tener Su Su visión clara En la vida El que no sabe A dónde va Cualquier camino Que tome Será el correcto Incluso Cuando ese camino Lo lleves Hace el precipicio Entonces Se nota A legual De que tenés Bien claro Tu Tu objetivo ¿No? Ya les dije A las personas Que tenés Un grandón Ya los invité A que A que vayan A tu perfil De TikTok Y que puedan verlos Para la gente Que está viendo Que va a ver Este podcast Tírate algo ahí Para que vean Que tengan Un su saborcito De lo que sos capaz De hacer Y tal vez En lo que buscas Ahí tu El 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 Soundtrack Hablarnos un poco De qué va a tratar Lo que nos vas a Lo que nos vas a cantar No sé qué prefieren En vista A como estamos viviendo En el país Este Traigo algo Que no todo es color de rosa Ajá Este También quiero transmitir Algo acerca De que conozcan Como le digo Me gusta que conozcan Mi personalidad Claro Sin filtros No te preocupes Que en este podcast En este podcast Se dice lo que se piensa No se piensa Lo que se dice Entonces Dale ahí Sin filtro Quiero lanzar esta Esta no tiene ningún título Y además no se ha terminado Pero la vamos a terminar Sin miedo al éxito Ah, exo Excelente Esta habla de la realidad No acto para sencillos Mi bella Guatemala Ya no avanza más Nada En vez de ir pa' delante Caminamos pa' atrás Mi bella Guatemala Ya no es lo que crees Estos hijos de puta Nos pusieron de revés Mandatarios corruptos Que están cagando el palo En vueltas en papel Insulto Van mis rimas de regalo Lo siento mis paisanos Pero se equivocaron Dijeron que era marica Y a todos nos han trabado Chenco hijo de puta Estas letras van pa' vos Nos tenés en bancarrota No hay frijoles No hay arroz Tal vez nadie se atreve A decirte todas tus mierdas Pero ya yo lo hago adrede Porque a mí me vale verga Yo soy la voz del barro Y como tal lo represento Y si aquí acaba mi carrera Pues morí en el movimiento Andas poniendo excusas Para robarte el billete Mejor váyanse a la mierda Vos y todo el gabinete Mi país se encuentra enfermo Y ustedes bien se aprovechan Me imagino en su cuaderno Los trabaremos tal fecha Ay perdón mi Lord Lo siento Si es que se me está ofendiendo Donde está la llaga Dicen que la sal Resulta ardiendo Bravo Bravo Dejen la letra El talento Bueno yo pienso Que ambas cosas Están a la altura Bien 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 Hay que trabajar en esto Hay que trabajar mucho Muchos me dicen Bueno yo digo Hay mejores Mañana seré mejor O sea de que hay mejores Tal vez Si Más famoso Ajá y Pero cada quien tiene su Su idea de quien quiere ser Yo simplemente quiero ser mejor Que lo que fui ayer Claro Yo no tengo motivo De superar a nadie No compito No nací para competir Ajá y Entonces eso es lo que digo En esto yo me trabajo mucho En lo que es Cuando estoy cantando Trato de borrar todo Expresarme Corporalmente Todo esto Escénicamente Y verbalmente Que se entienda Trato A veces no se lo Y encajar Que es el mayor trabajo Claro mira Vivimos en un país democrático En papel En teoría En ley Si lo querés ver así Pero muy pocas personas Nos expresamos De hecho el podcast Para eso es Para que uno se exprese Para que uno diga Lo que piense Y si va a pensar Lo que va a decir Pues Que lo haga pues Pero lo mejor es Que uno puede expresarse Y claro Muchas personas Se expresan en pintura Otras personas En cuestiones De materiales plásticos Pero vos te expresas En música Y la verdad Es que excelente Muy seguramente Muchos pensamos Lo que vos cantas Pero tememos Abrir la boca Y soltar la lengua Por eso es que Aquí en Guatemala Hay muchos artistas Artistas famosos Conocidos Pero Por el miedo El miedo Es el que a veces A uno no lo hace salir A flota En cambio Yo nací sin miedo Ajá El miedo No andé en burro Y si yo no soy burro Ajá Y Y no andé en mí Claro Lo que yo quiero decir Es que a veces Muchas personas Tal vez a mí Me lo permite el género En que es más así Pero yo digo que Yo para tirarle Al gobierno O lo que sea Si tengo una canción De balada Se lo podría hacer Entonces no se necesita esto Se necesita Simplemente Querer hacerlo Y sin miedo No y que esas clases De acciones Abren la puerta Que más personas Sigan y se animen Porque muchas personas Quieren Pero no se atreven Entonces En la misma letra Digo Yo soy la voz del barrio Entonces Y como tal Lo represento Porque yo sé que En Guatemala Mucha gente está de acuerdo Con lo que diga Aunque algunos van a decir Uff Qué malcriado Porque voy acá Pero Para eso están Más Más artistas Pero yo estoy para esto Y mientras esté para esto Eso voy a hacer No y Te queda Te queda el zapato A la perfección Qué gustazo tenerte acá Para Para terminar Y de hecho Pues previo a eso Me encantaría Que el próximo podcast Y si vos estás Con tiempo Y dispuesto A hacer una especie De freestyle Vos acabas de decir Que aquí en Guatemala Hay mucho talento Y yo conozco muchachos Acá en Nueva Concepción Con muy buen talento Para esa clase De Yo conozco a muchos también Sí, yo creo que Conocemos a los mismos Entonces Qué decís Tienes tiempo Para el próximo podcast Armar una especie No batalla No se trata de ver Quién es Quién es mejor Que el otro Pero sí armar Como que un buen contenido Demostración de talento Exacto ¿Cómo lo ves? ¿Te apuntas? La verdad Ese es un gran objetivo El que me trajo Hasta acá a la Nueva Porque yo sé Que acá hay Muchas personas Más ligas Yo vivo muy marginado Muy lejos por ahí Entonces Un lugar acá Donde hay más gente Es más fácil conseguir Ya también Yo puedo invitar Seguidores Ah, excelente Y podemos hacer Algo bonito Y ahí conocer gente Que de veras Le guste hacer esto Y que se exprese De esta manera Y convertir El arte En una especie De pasatiempo Que beneficie No esto De andar En las calles Tirándole piedras A las casas Sí En vez de pasar el tiempo Así en una esquina Diciéndole cosas A las muchachas O cualquier cosa Mejor dedicarse A escribir Sus canciones Que le guste esto O a ensayar Porque el freestyle Es muy diferente Que la canción Escrita Sí Yo soy más De escribir También me tiro A veces mis batallitas Ahí cuando ando Loqueando con los cuates Ahí Pero en la casa A veces Solito Me pongo Pero no soy mucho De esto Porque yo siento Que me trago mucho Mi mente Como que En la hora de improvisar Por mi mismo concepto De querer decir Las cosas bien dichas No las suelto A como me pasen Sí pues En cambio ya escrito Yo las arreglo bien Pero si te apuntas Para motivar A los otros freestyleros Que le entren Ah Excelente Entonces Es un hecho Le vamos a entrar El próximo podcast Va a ser una No es una batalla ¿Qué dijiste? Una Una expresión de talento Una expresión de talento En el área de freestyle ¿Va? Algo que querrás decirles A los muchachos Antes de terminar Pues primero Antes de todo Gracias a Diosito Por permitirme Por supuesto El día de hoy Ojalá me permita el de mañana Y gracias a usted Por visitarme acá Y por estar aquí En este Su podcast Gracias a los muchachos A los del ¿Cómo se le dice esto? Producción Producción Ya como ni sé de producción Nada Me fresco Tranquilo Este Muchas gracias a ellos Muy buena gente Muy bien Muy amables Y pues Aquí andamos Gracias a las personas Que nos están viendo Lo que yo hago Es de todo corazón Para que se identifique Y si alguien No se identifica Con alguna letra Hay muchas más letras Que tengo Para que puedan encontrar Que chequeen tu perfil Ahí está mi canal Canal de YouTube Chapin Charly GT Y así me pueden encontrar En todo lado Hasta en la calle Si quieren Y Pues nada Invitándolos a que Sigan el canal De Herbert Lemus Vamos a seguir Haciendo contenido Como él ya lo dijo Vamos a hacer Esto de la Expresión de talento Con Competencias de freestyle También Y pues Sería bastante bonito Que nos apoyen A los dos Estamos para todo Gracias Kike Muchas gracias Por tus palabras De aliento Y felicitaciones A tu persona También al El equipo de producción Gracias nuevamente Por haber aceptado Créeme que personas Como vos Nos motivan Y digo nos Porque todos somos Un equipo A querer seguir adelante A sacar más podcast Nunca falta quien juzgue O nunca falta Quien se fije más En la espina de la rosa Que la misma flor Pero Pues nada Con una persona Que lo aliente a uno Pues uno está Con la mejor disponibilidad De seguir adelante Y me va a dar mucho gusto Que nos sigamos viendo Ya añoro Ese podcast Del freestyle Y sigamos adelante Y seguir adelante Que gustazo Nos vemos